¿Qué es la diabetes tipo 1? Hay más de un tipo de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que tengo yo, que es la diabetes que mayoritariamente le viene a los niños y a los adolescentes, que ahora también hay algunos casos de personas mayores, pero en realidad la mayoría son niños y adolescentes, que es una diabetes que no puede ser prevenida. A diferencia de la diabetes tipo 2, que es la que la mayoría de los diabéticos la tienen, 9 de cada 10 diabéticos tienen diabetes tipo 2, que es una diabetes que sí puede ser prevenida. Con cambios de hábitos, con una alimentación saludable, con ejercicio, puede ser prevenida. Que es para esto entonces que salimos a la calle a contar que se puede prevenir. ¿Cuántas personas, o que por lo menos ustedes tengan datos, padecen la enfermedad de nuestro país? Hay un censo de prevalencia que se hizo en el 2004, que arrojó que el 8% de la población en Uruguay tiene diabetes. Obviamente ese 8, el 10% nada más tiene diabetes tipo 1, pero así hay. Y también se arrojó en ese mismo estudio que hay un 8% más de la población que tiene predisposición a tenerla. Ahora, ¿qué características, por ejemplo, puede presentar una persona que tenga la enfermedad y no sepa? En la diabetes tipo 1 los síntomas son muy marcados. Es un adelgazamiento muy fuerte, mucha sed, muchas ganas de ir al baño, un cansancio excesivo. Esa es la diabetes tipo 1, que es la que no podemos prevenir. Pero la diabetes tipo 2 está muy solapada. Es una enfermedad muy silenciosa. Por eso es que se hacen todos estos pesquisamientos. Se le pide a la gente que por lo menos una vez al año se tome la glucosa en sangre para saber si puede tener o no diabetes. Porque no es una enfermedad que se demuestre la diabetes tipo 2 que sea tan visible, que los síntomas sean tan visibles. Gracias.